¿Qué es lo que está pasando en estos últimos días y qué es lo que se ve venir? Hermanos, ustedes me conocen, soy serio cuando se trata de las cosas del Eterno y podemos reírnos de cosas chuscas, pero ahorita es el tiempo de estar totalmente serios para abocarnos de lo que se está viviendo ya. Para los que han seguido las últimas rectas finales, yo dije que el Eterno empezó a desatar un sello por año a partir del 2020. Entonces estamos en el cuarto sello. Hay personas que no lo creen, pero bueno, eso no interesa, lo que importa es lo que se está viendo y cómo vemos la Biblia. Entonces quiero comentar que ahorita los vientos se han aumentado mucho porque ya fueron soltados muchos demonios. Ustedes han sido testigos de que se ve caer un meteorito por acá, otro meteorito por allá y es que son potestades que ya están cayendo. Ahora, atención, mucha atención, no estoy vacilando, mucha atención lo que voy a decir. Mijael, el malaj que guarda a Israel, será removido en las próximas semanas. Atención, no estoy vacilando, ni me estoy guiando por mis emociones o a cualquier otra cosa, no. En el libro del profeta Daniel, Daniel capítulo 12, verso 1, dice que será removido. Daniel, y eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice, ahora sabéis lo que lo detiene, o sea, lo que detiene al hijo de perdición, al impío, al anticristo, como tú lo conociste, al antimachíaj. Una vez que has quitado Mijael, entonces Satanás cae. Atención, lo que estoy diciendo, porque no estoy diciendo cualquier barbaridad. Vean el video de los 144 mil sellados, ese video lo grabé hace muchos años. Ahí explico el viento del norte, el viento del sur, el viento del este, el viento del oeste. Sí, eso tiene que ver con Apocalipsis, capítulo 7, los primeros versos. Es muy importante que anoten todo esto que voy diciendo. Y repito, Mijael, el malaj, va a ser removido en las próximas semanas. Atención a eso, mucha atención a eso, mucha atención a eso. Bueno, ahora, quiero pasar a esto. Abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis, capítulo 6. Vamos para Apocalipsis, capítulo 6, amados Zahín. Estén muy atentos, porque vamos a estar ministrando entre nuestro amado Roe Luis Cervantes y un servidor, Roe, doctor Javier Palacio Celorio. Bueno, es muy importante que repasemos Apocalipsis 6. Ya tienen Apocalipsis 6, amados Zahín. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que ya están conociendo Torah, bienvenidos todos. Si tú estás por primera vez, qué bueno. Este es un tema muy importante. Miren cómo dice Apocalipsis 6. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, el que le entienda, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo o vermejo y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen los unos a los otros y se le dio una gran espada. Hay mortandad, cantidad. Esto empezó desde el 2020, el primer sello. Ahora, atención, atención, atención. Nadie se duerme, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno de Yahshua. El Eterno desata un sello. Y no quiere decir que todos los sucesos suceden rápido, valga la redundancia. No. El sello es un sello por año que desata el Eterno. Pero ese sello que desate el Eterno, dura, repercute hasta la segunda venida de Yahshua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces seguimos. Bueno, dice aquí el verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí a un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Con tantos eclipses que están ministrados en este mismo canal, Sharon 132. Si tú ves todos los eclipses, de verdad, vas a ver cuántas, en cuántos eclipses estuvo la balanza. Y esto tenía que ver con este sello. Y luego dice, y oí una voz en el verso 6, en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañense el aceite ni el vino. Esto sucedió en febrero del año 2022 con la guerra Rusia-Ucrania y se disparó el precio del trigo y la cebada. De eso ya hemos hablado en otras rectas finales. Verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, atención, porque en ese sello estamos, y anótenlo, lo que no lo tienen anotado, fue desatado a principios de junio, julio de este año 2023 y se extiende hasta junio, julio, agosto del 2024. Mucha atención. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Ahora, verso 8, 8, y miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, anoten, subrayen, con muerte, con hambre, perdón, con mortandad y con las fieras de la tierra. Me voy a quedar hasta ahí porque el verso 9 ya es el quinto sello. Ahora, vamos entonces a dar una repasada. Cuarto sello 2023, en julio, más o menos, lo abrió el Eterno. De este 2023 hasta julio 2024, agosto 2024, pero recuerden que se extiende toda la consecuencia del sello, se extiende hasta la segunda venida de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Ahora, yo le preguntaba al Eterno, atención hermanos, hermanas, amigos, amigas, yo le preguntaba al Eterno, Padre, llevamos casi, a ver, de junio, si fue en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, seis meses, y si estamos viendo muchas cosas feas, los precios se fueron hacia arriba, la mayoría de las cosas se fueron al doble de precio, al doble de precio. Entonces, por ejemplo, un costal de arroz se fue al doble de precio, ya, aunque todavía no esté lo peor de la tribulación, por así decirlo, recuerden, es tribulación, gran tribulación y la ira del Eterno. Bueno, tribulación, los tres años y medio primero, sí, y gran tribulación a partir del 2024. Y la ira, eso será entre el año 2025, 26, para el 27. Bueno, entonces yo le preguntaba al Eterno, ¿cómo se intensificará, Padre Eterno Yahweh, el cuarto sello? ¿Me podrías explicar, por favor, eso? Bueno, hoy les voy a decir lo que está pasando en el mundo, y esa es la respuesta que el Eterno me dio. Eso es lo que va a intensificar, lo que está pasando ahorita, lo que vamos a comentar en toda esta hora, es lo que va a intensificar el cuarto sello. ¿Qué está la respuesta? Bloqueo de barrio. Bloqueo de barrio. Están en una zona, vamos a ir a la otra zona, y ahí, en una zona, en otra zona, en otra zona, y después de eso se genera, se genera un caos. Mucha atención, tenemos que tener que estar distribuidos para tomar fotografías, no es pecado, atención para los niños, porque no vamos a contar, ni ver, ni hablar, ni hablar, ni palabras, ni un equipo de nuestro camino, no va a decir que el fuego, en la casa, en donde estamos pasando, toda la información que se va a hacer, y no se va a salir a la gente, no se va a ir a la gente. Digamos, al servicio, al tráfico marítimo, y no cometemos pecado, porque no se está lucrando, ni estamos cometiendo ninguna, todo es para darle gloria al Eterno, y hablar de su cuarto sello que él desató, bendito es su nombre. Ahora, no voy a mencionar nombre ni nada, tuvimos una información muy confidencial, llegó a mí una información muy confidencial de que están haciendo estallar los barcos, como oíste, están haciendo estallar los barcos llenos de contenedores, los están haciendo estallar, y están incendiando, lógico, buques petroleros. Esto ya empezó, y eso va a intensificar totalmente el cuarto sello. Ahora, han colocado minas en el mar, mucha atención a esto, es confidencial, yo no se los puedo comentar, no puedo ir más allá, han colocado minas en el mar, y entonces, lógico, son explosivos, y así es en estallar un barco, si un barco va navegando, y aquí hay una mina y pasa exactamente por la mina, estalla en mil pedazos, es un decir. Entonces, la situación se va a encarecer todo, y es ahí donde se va a intensificar el cuarto sello, vean cómo dice Apocalipsis 6, verso 8, mire aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, porque va a haber muerte por espada, por hambre, etcétera, y el Hades le seguía, o sea, le va a seguir el infierno, porque la mayoría de la gente no quiso nada con Yeshua Mashiach, ni con su bendita Torah. Y luego dice, y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Ahora, ahora, es muy importante, mucha atención, no solo es el bloqueo marítimo, esto va más allá, porque no están bloqueando un barco nada más, sino que esto va más allá. Entonces, esto va a provocar una escasez de granos, que ya la había por la guerra de Rusia a Ucrania, desde febrero del 2022, precios estratosféricos, no estoy asustando a nadie, estamos leyendo Apocalipsis, y eso va a desatar una guerra, porque ya Estados Unidos y otros países como Francia, Gran Bretaña, etcétera, hicieron una coalición para defender sus barcos. Pero la cuestión está que ya hay minas en el mar. Ahora, si desviaran un barco, los barcos por África, eso se lleva más tiempo, pagar más seguro, así como tú pagas el seguro de tu coche, fuera de Shabbat, se paga seguro por los barcos mismos, y por los contenedores, o sea, por la carga que lleva. Entonces, eso se encarecería ya a la venta al público, los artículos. Ahora, desviarlos hasta la punta de Chile, pues eso todavía mucho más, más tiempo, mucho más pago de seguro, aumento de precios, etcétera, etcétera. Por eso, vuelvo a repetir, Estados Unidos y otros países, menos España, España se va a unir, según dice, si la OTAN llega a un acuerdo como tal, pero ellos quieren defender sus barcos. Ahora, el comercio mueve al mundo, hermanos, el comercio mueve al mundo. Entonces, ya vimos el tercer, primero, segundo, tercer sello, estamos en el cuarto sello, en las pláticas de profecía, que acabo de darles dos miércoles atrás, paz, sí, y que vamos a seguir primeramente el Eterno. Entonces, tú vas a ir entendiendo más sobre los sellos y cómo va todo eso. Ahora, vamos a ver cosas con nuestro amado Roy Luis, pero antes les quiero decir unas noticias. Vamos a hablar del canal de Suez, del mal rojo, del mal rojo, del canal de Panamá, etcétera, todos los problemas que está habiendo ahorita. Y repito, toda esta información nos llegó confidencial y sí, es verdadera. Sí, es porque yo sé parte de quien viene, no puedo mencionar nada, porque esto no está saliendo en las noticias, hermanos, no está saliendo en las noticias. Pero vamos a ver primero unas noticias que les tengo aquí, preparadas con nuestro amado Roy Luis. Muy bien. Bueno, vamos a leer esta noticia. Y no estamos quebrantando Shabbat. Los alimentos seguirán subiendo de precio en 2024 y 2025. Lo que yo te decía, el sello se extiende más, sí, por el impacto de la crisis climática en la agricultura. Pero ¿quién está manipulando todo eso, no? Seguimos. En Centroamérica sin alimentos, crisis alimentaria alcanzará 2.7 millones de personas en 2024. ¿Se dan cuenta? Si estamos leyendo la Biblia, pero estamos viendo las noticias, y en las noticias estamos viendo la Biblia, hermanos. ¿Seguimos? Fenómeno, el niño, esos son los alimentos que podrían escasear en el 2024 como consecuencia de este evento climático. Y hay cantidad de alimentos, tú sabes, todo lo que se siembra y demás, etcétera, se cosecha. ¿Seguimos? La crisis gemela devuelve a los buques de carga a las rutas comerciales del siglo XVIII. ¿Qué quiere decir con esto? Que se están empleando rutas marítimas que ya no se empleaban, es decir, rutas antiguas por todo lo que está pasando con los hutíes de Yemen y otras personas. ¿Seguimos? Conflicto afecta, atención a esto, a la ruta marítima de China-Europa. China-Europa. Eso es muy importante, Michong Hakol. Eso es muy importante. Seguimos aquí, mi persona. Y entonces, hermanos, esto se está poniendo color de hormiga, como decimos, muy rojo, muy rojo. Ahora, vamos a ir por cuestión de tiempo para aprovecharlo bien, con un material que preparó nuestro amado Roe Luis. Amen. Que el eterno les bendiga. Me da mucho gusto saludarlos. Soy su servidor, Luis Cervantes, Roe II de la que le hago su paz. Y con el permiso de nuestro amado Roe, quiero compartirles lo siguiente. Este sí, esta información que nos ayudará a comprender un poquito de una manera más gráfica y visual toda la importancia de la profecía que está por cumplirse, que ya se está cumpliendo delante de nuestros ojos en estos últimos tiempos. Podemos ver en esta primera diapositiva, amados hermanos y hermanas, un barco. Y veamos la cantidad de contenedores que lleva cada uno de ellos. Este no es el más grande del mundo, ni por mucho. Y veamos que lleva muchísima, muchísima carga. Para que podamos tener todos una idea de todo lo que nosotros tenemos, debemos de pensar que cada cosa que nosotros encarguemos, a veces tenemos que viene muchas veces de China, de Tailandia, de Taiwán, de Hong Kong, etcétera. Son productos que viajaron por barco. A lo mejor alguien se había puesto a pensar que podían haber viajado por medio de avión, o por medio de transporte terrestre, etcétera. Pero no. La mayoría de las cosas llegan a los puertos. Así como desde hace muchos, muchos años, siguen llegando mercancías a los puertos. Perdón. Bueno, vamos a ver la siguiente. Hay como en todo, así como en la carretera, hay rutas, hay pistas, hay caminos. También en la navegación hay muchas rutas principales, rutas marítimas. Es cierto que pueden algún barco decidir tomar una ruta diferente a las que vemos marcadas en el mapa. Sin embargo, los barcos, las rutas comerciales son las más reguladas, porque los barcos son muy grandes, porque los barcos muchas veces no nada más van, por ejemplo, de China a Estados Unidos, sino que en el transcurso, en el trayecto del viaje, van haciendo escalas en varios puertos para volver a cargar combustible, para volver a cargar suministros y también para dejar mercancía. Por ejemplo, si un barco viene de Estados Unidos y va a Brasil, puede en el camino detenerse en Veracruz, detenerse en Panamá y así sucesivamente hasta llegar a su ruta. Y mientras en ese camino va dejando más productos, cargando y descargando, además del combustible y los suministros que necesitan. Entonces, bueno, esto es Amados Ajim para que nos demos una idea de todas las rutas marítimas, todas las rutas navieras, vamos a decirlo así, que existen hoy. Muchas veces hemos escuchado hablar, tal vez los que estamos más bien en América, sobre el canal de Panamá. El canal de Panamá no es el único canal que existe, Amados Ajim. Hay otros canales, como lo vamos a ver hoy. Existen cinco rutas comerciales principales, pero tres de ellas están ahorita en una situación muy crítica. Vamos a verlas. Los puntos estratégicos del comercio marítimo. El primer, el primer punto estratégico que vamos a ver es el Estrecho de Málaca. El Estrecho de Málaca es el punto clave para el transporte de petróleo, mucha atención, de petróleo a China y a Japón. Recordemos, pues la mayoría de las cosas que tenemos a veces en casa, o inclusive a lo mejor el bolígrafo, la pluma, con el lapicero, con el que estás escribiendo, pues fue hecho en China. Y entonces, para que lo pudieran fabricar, pues tuvieron que llevar petróleo a China, porque China no es un país productor de petróleo. Igual a Japón y igual a muchos países de Asia. Más o menos 150 barcos transitan por él diariamente. Y podría parecer poco, pero veamos que esto es el 30% del comercio mundial. Es una ruta de navegación muy importante, ya que vincula toda la zona que se conoce como el mar de la China Meridional, con el Océano Índico y con Europa vía el canal de Suez, que es el siguiente canal que vamos a ver. Entonces, mucha atención, vamos a ver en el mapa. Ahí lo pueden ver ustedes. Este que está señalado con una flecha es el Estrecho de Málaca. El Estrecho de Málaca es el que nos, el que permite que llegue principalmente petróleo a China y a Japón. Vean en qué zona se ubica. Vemos ahí a la India, que es un país que industrialmente está creciendo mucho. A Malasia, que no se diga, tiene una gran importancia en los temas de navegación, porque tiene muchos puertos en donde se cargan y se descargan mercancías de todo tipo. Y de ahí veamos más arriba, en la parte superior derecha, que está Hong Kong y que está Taiwán. ¿Verdad? Sabemos que ahí en esta zona, todo lo que es esta zona se le conoce como el Mar de la China Meridional. Es una zona que está en conflicto por varios países. Lo están peleando China, lo pelea Filipinas, lo pelean varios países. Ahorita no nos vamos a detener mucho en el tema, pero veamos. Voy a regresar un momento al anterior, que es el 30% del comercio mundial, lo que pasa por ahí. Bueno, sigamos. El siguiente estrecho, el siguiente estrecho que vamos a estudiar, es uno que ya en nuestro amado Ruenos ha ministrado, es el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz separa el Golfo de Oman, mucha atención, el Golfo de Oman, que está localizado al sudeste de Irán, y el Golfo Pérsico al sudoeste. En la costa norte se localiza Irán, y en la costa sur, el enclave omaní de Musandam. Mucha atención aquí, casi el 20% del petróleo del mundo, y aproximadamente el 35% comercializado por mar, pasa por este estrecho. Por eso es muy importante, que este estrecho siga funcionando, porque como está cerca de los países, uno de los países que produce más petróleo también, es Irán, Arabia Saudita, etc. Entonces, este país, este estrecho es vital. Nada más, ahorita lo vamos a ver más adelante con una noticia. Si se cerrara, no hablemos por un conflicto bélico, sino por un accidente como ocurrió en el canal de Suez, cuando un barco se atoró, hace un año, hace un par de años, nada más con que se bloqueara, en un día subiría bastante el precio del petróleo, un porcentaje muy alto. Entonces, miren, vemos ahí en el mapa, que está Arabia Saudita, el principal productor de petróleo, está en Emiratos Árabes Unidos e Irán, ¿verdad? Y ahí está el estrecho de Hormuz. Todo el petróleo que sale de Arabia Saudita, principalmente pasa por el estrecho de Hormuz. En la parte de abajo vemos otro mar, que es el Mar Rojo, que lo vamos a ver ahorita, que también tiene otro punto estratégico. Entonces, esta zona Mausajim, tanto del estrecho de Hormuz, como en el canal de Suez, que es el que vamos a ver a continuación, son muy importantes. Sigamos con el canal de Suez. El canal de Suez, al día de hoy, es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Más o menos, cada día lo atraviesan más de 100 barcos. De hecho, 3.9 millones de barriles fueron transportados en 2016, y más de 900.000 toneladas de carga fueron transportadas a través del mismo en 2017. Entonces, Amadosajim, vean cómo estos puntos, ahorita lo vamos a ver en otra gráfica, estos tres puntos estratégicos son fundamentales, porque la mayoría de la producción de petróleo, de productos de todo tipo, pensemos en medicinas, electrodomésticos, etcétera, etcétera, viene de la parte de Asia, y estos en, y o Medio Oriente. Y estos, estos puntos estratégicos, estos canales, son los puntos donde se pasan los barcos para traer las mercancías, no solamente a Europa, sino a América, Sudamérica y demás. Vemos aquí una, una fotografía, un mapa, perdón, de lo que es el canal de Suez. Ahí lo pueden ver, el canal de Suez va desde el Mar Rojo, y lo hicieron atravesando, algo así como en el canal de Panamá, una parte de Egipto. Es un canal muy chiquito, Amadosajim, para que se den una idea, los barcos no pueden ir uno de ida y uno de vuelta. Es tan pequeñito que lo que hacen las autoridades egipcias ahí, es que en ciertas horas el canal va del Mar Rojo al Mar Mediterráneo, y después ya que pasan todos los barcos, los cierran, y ahora en sentido inverso, del Mar Mediterráneo al Mar Rojo. O sea, porque es muy, muy chiquito. De hecho, como les decía hace un momento, hace un año, un par de años, se atoró un barco, y quedó bloqueando el canal de Suez, y fue un problema, porque muchísima mercancía pasa a través de él. Ahora, vamos a mencionar uno que ciertamente ahorita no es tan, tan importante, pero que vale la pena conocer, para poder entender lo que está pasando en el mundo. Antes de que se abriera este último canal de Suez, que fue hace, hace no muchos años, la ruta que tomaban los barcos desde Asia, desde China, hacia Europa, era, era la, la ruta que se conoce como el Cabo de Buena Esperanza. El Cabo de Buena Esperanza está situado en la parte más, más austral, vamos a decirlo, en la parte más baja de África, en el extremo sur, es tan viejo, que por ejemplo, el primero que lo navegó, fue un navegante portugués en 1488. Ha sido un punto muy, muy importante, sin embargo, ahorita ha ido quedando paulatinamente en desuso, por el tema de las, los nuevos estrechos, como lo que acabamos de hablar, el canal de Suez, por ejemplo, pues lo hizo a un lado, porque va, va cortando, así como vemos en este mapa, va cortando el trayecto, que tienen que seguir los barcos. Miren, por ejemplo, aquí, en esta gráfica, vemos un ejemplo de un barco, que va saliendo de Shanghái. Este barco, ya se escala en Singapur, y después de ahí, tiene dos opciones. La línea rosa, roja, es el Cabo de Buena Esperanza, es el Cabo de Buena Esperanza, en donde ese barco puede desviarse hasta el sur de África, y después subir por el, por la parte, digamos, entre el océano Atlántico, y subir hasta Rotterdam, que sería su parada final. O bien, puede tomar la decisión de ir por el canal de Suez, cortar prácticamente toda África, y llegar a Rotterdam en menos tiempo. Son aproximadamente 10 días de diferencia, Amado Sahin, pero vean la diferencia de kilometraje, o sea, los barcos, aunque van por agua, pues recorren kilómetros, entonces es una distancia mayor, son 10 días más, más o menos, lo que tardarían un barco en dar toda la vuelta, hasta el Cabo de Buena Esperanza, o cortar por el canal de Suez. Bueno, si nosotros queremos entender un poquito lo que está pasando, o dimensionar mejor, lo que está pasando en el Yemen, con los UTIs y demás, podemos buscar, hay aplicaciones que nos permiten entender el tráfico marítimo en tiempo real. Ahorita nuestro amado Ruezi nos permite, pues vamos a ver una en vivo. este mapa que vemos en pantalla, nos muestra el tráfico en tiempo real, que tenía en ese momento que tomamos la fotografía, el canal de Suez. Cada flechita, amados a Jim, cada flechita que ven ustedes es un barco, es un barco. Entonces, dense cuenta, amados a Jim, dense cuenta que es una cantidad increíble, o sea, a veces decir en números, bueno, son 150, 200 barcos, podríamos pensar que es poco, pero son muchísimos, amados a Jim, y muchísimas la cantidad de toneladas de mercancías, de productos, de petróleo, de gas, de todo, que porta cada uno de ellos. Si lo vemos a nivel global, este sería el tráfico, amados a Jim, dense cuenta, principalmente, por eso se ven en las zonas rojas, si ustedes se dan cuenta, ahí habitualmente son petroleros, los que están, este, navegando. Vean cómo son muchísimos, ahorita el Cabo de Buena Esperanza, en la parte baja de África, se está volviendo a utilizar, para evitar el problema que hay con los hutíes, sin embargo, vemos que todavía la mayor parte, está concentrada, tanto en el estrecho de Hormuz, como en el canal de Suez, en la parte central de Europa, y Asia, por así decirlo, en el mapa. ¿Veis? Bueno, vamos a ver, una vez más, como repaso, algunos datos duros. Miren, aquí vemos, el estrecho de Málaca, en el estrecho de Málaca, van, pasan 50 mil buques al año, transportando el 25%, el 25% de las mercancías a nivel mundial, es muchísimo, ya lo vieron, vamos a volverlo a decir, el estrecho de Málaca, 25% del comercio mundial de mercancías, ya lo vieron, si se acuerdan cuál es, ahí en la parte de China meridional, abajo, bueno, un poquito más arriba, el estrecho de Hormuz, cada año pasa el 35% del petróleo, por este estrecho, que son aproximadamente, 17 millones de barriles al día, 17 millones, amados, entonces, es algo, es algo tremendo, y bueno, finalmente aquí, como únicamente, como mención, pues a través del canal de Panamá, pues pasan 13 mil 500 buques al año, con 230 mil toneladas de carga al año, si se dan cuenta, amados, aquí, pues es un estrecho importante, sin embargo, la mayoría del comercio, se concentra, en la parte del estrecho de Hormuz, el estrecho de Amálaga, y el canal de Suez, ahora, ¿qué es lo que está pasando en el Mar Rojo? Pues el Mar Rojo, al ser un punto tan importante, de comercio, pues todo el mundo quiere, quiere, tener intereses, ahí en esa zona, entonces, no me voy a detener mucho en ese tema, miren, aquí en la parte superior izquierda, dice, países implicados, todos los países que tienen implicación, en la militarización del Mar Rojo, Egipto, Árabe, Turquía, Árabe, Sudán, Árabe, Eritrea, Emiratos Árabes Unidos, que son Árabes, Arabia Saudí, que son Árabes, Qatar, que son Árabes, Israel, Estados Unidos, Rusia, y China, entonces, dense cuenta en manos de, de quién principalmente, está en, en el Mar Rojo, o sea, quiénes son los que, permiten o no, en un determinado momento, que crucen los barcos, por ese estrecho, de hecho, en la parte inferior, si van al mapa, van a ver dos banderitas, dos banderitas, esas dos banderitas, aquí se las voy a señalar, es donde está, el Yemen, y en la parte, en la costa, entre Eritrea, Eritrea, y el Yemen, ahí, es donde están atacando los barcos, amados, ejime, hay muchas cosas, que no están saliendo, en las noticias, si se dan cuenta, si realmente quisieran hacer algo, pues, todos los ejércitos de la región, tienen bases ahí, en Eritrea, tiene, si no más recuerdo, Estados Unidos y China, tienen una base militar, si se dan cuenta, las banderitas, son bases militares, Turquía, este, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, todos tienen bases militares, ahí, sin embargo, pues no, no han querido actuar, porque, sabemos que todo, es un plan, del Eterno, vamos a ver la que sigue, también en el estrecho de Hormuz, es un, es un, es un estrecho que está, dominado por los árabes, y si se dan cuenta, aquí en este mapa, viene explicado algo, algo, del armamento que hay ahí, Irán, por ejemplo, tiene misiles de crucero, antibuques, barcos antimisiles, de alta velocidad, lanchas rápidas, tiene submarinos, barcos patrullas, barcos con misiles antibuque, mientras que, Emiratos Árabes Unidos, también, tiene una gran, participación de su ejército, entonces, son puntos, muy, muy críticos, que, y muy inestables, ahora, aquí vamos a volver a repasar, para ya, que lo vean con números, por ejemplo, en el caso del barco, ahora va desde Taiwán, hasta Países Bajos, y se va por el canal de Suez, recorre, 10,000 millas náuticas, en 25 días y medio, más o menos, y se va, por el cabo de Buena Esperanza, hasta el sur de África, son 13,500 millas náuticas, y son 34 días de navegación, en el caso de los barcos, a diferencia de un coche, pues, el que recorra, esa distancia, no solamente implica combustible, sino aparte, aparte tiempo, y además, pues, el gasto de los alimentos, y funcionamiento de una, de la tripulación, ¿verdad? Pues, son 10 días más, ellos te están navegando, en lugar de estar, subiendo y bajando mercancías, como deberían hacerlo, para, para poder continuar con sus actividades. Bueno, la, la fragilidad de las rutas marítimas, las rutas marítimas, Abaosajín, como ya lo vimos, en este pequeño panorama, es, es muy, es muy débil, o sea, en cualquier momento, puede surgir, un problema, porque es una zona, de mucho movimiento, donde un error, puede causar caro, vuelvo al ejemplo, del canal de Suez, vuelvo a poner el ejemplo, de lo que está pasando, con los hutíes, o sea, con que alguien se salga, del orden que llevan, surgen problemas. Les presento esta nota, desde, de mediados de este año, el comercio internacional, se concentra en cinco rutas, y tres de ellas, están en riesgo de conflicto, ahí está, o sea, lo que acabamos de ver, es, es, el mundo está, en un punto, muy, muy, de equilibrio, muy delgado, donde en cualquier momento, cualquier movimiento, puede causar problemas, y uno de esos problemas, pues, ya comenzó, dice, los hutíes decidieron, seguir atacando barcos, en el mar rojo, mientras Estados Unidos, pide unidades, para su alianza, lo que está pasando ahorita, es que Estados Unidos, envió, muchos barcos, están enviando una flota grande, para tratar de, de controlar a los hutíes, pero, los hutíes están siendo pagados, por Irán, entonces, pues, tienen el control, de una buena parte de la región, tienen los recursos, y Estados Unidos, se está encontrando, con que, no todos, los países, que están enviando, buques, para proteger, a los barcos comerciales, en esa zona, quieren estar bajo su autoridad, o sea, ya como que, no quieren hacer un bloque, como antaño se veía, en donde Estados Unidos, convocaba, a Inglaterra, a España, a Francia, para ir a la guerra, ahorita, estos países, están prácticamente, negándose, tomando sus propias decisiones, etcétera, esto es lo que les comentaba, miren, el Banco de América, advierte, que el petróleo, puede alcanzar, los 250 dólares, si se cierra, el estrecho de Ormus, se supone, una subida, del 190%, desde los niveles actuales, imagínense, Amados Ahim, que por un error, en un día, se cerrara, el estrecho de Ormus, por un accidente, de un barco, entre comillas, por alguna cosa, de terro no permita, en ese día, el precio del petróleo, se iría al doble, que pasa, si se va el peso, del petróleo al doble, se va, todos los combustibles, avión, camión, coche, barco, todo se va al doble, con esto, pues también, se paraliza, el flujo, hablemos aquí, principalmente, dejemos los productos, los alimentos, la mayoría, de los envases, que consumimos, por ejemplo, las latas, el acero, no viene del país, de, por ejemplo, si yo compro una, consigo una lata, de frijoles, pues el acero, no es mexicano, el acero, puede ser, acero de otra parte del mundo, entonces, se paraliza todo, se paraliza todo, no es nada más, el producto X o Z, no, veamos que lo que más se consume, pues es, es alimento, granos, cereales, etcétera, bueno, ahora ya para terminar, vamos a ver, que como les, con una nota, para que puedan ustedes ver, como el conflicto, en el mar de China, meridional, es muy importante, el hecho de que, China invada Taiwán, a veces lo hemos visto, como muy lejano, que bueno, pues no pasa nada, no, al estallar una, una guerra en la región, el estrecho de Málaga, sería uno de los estrechos paralizados, y entonces, habría muchos problemas, porque, ya vimos que una gran, un gran porcentaje, del comercio internacional, viene por ese, por ese estrecho, y finalmente, pues repasar lo mismo, en China, realmente no ha podido tener, bajo control, el estrecho de Málaga, hay muchos países, que están ahí, teniendo intereses, vemos en el, la diapositiva, Indonesia, Tailandia, Malasia, y Estados Unidos, son puntos muy críticos, amados Sahin, pues que el Eterno les bendiga, yo le doy gracias al Eterno, por permitirme compartirles, esta información, y a nuestro amado Roy, también, por permitirme, este espacio, para, para compartirles esto, que el Eterno les bendiga, amados Sahin, Shalom Uraha. Bueno, con toda esta información, que nos acaba de dar, nuestro amado Roy Luis, ¿qué es lo que va a pasar? Sin duda, esto va a ser un caos, en un par de meses, tal vez semanas, meses, y todo va a ser, para que haya un caos, perdóname, barro de la redundancia, haya una desesperación, de todo, y entonces, salga el anti-Mashiach, tú lo conociste, como anticristo, entre comillas, el salvador del mundo, ya sabemos que no, pero tiene que haber, una presión tal, que la gente, clame un Mesías, y lo van a tener, claro que sí, ahora, vamos a conocer, un poquito más, del tráfico, marítimo, en vivo, repito, no vamos a, trasladir Shabbat, simplemente, es para darle, caboda al Eterno, por todo lo que nos está, permitiendo, ver, o sea, que hemos estudiado, en la bendita Torah, el cuarto sello, se imagina, cómo estará el quinto, y el sexto sello, eso va a ser ya, la ira total, del Eterno, sobre la tierra, bueno, entonces, voy a ceder el micrófono, nuevamente, a nuestro amado, Ruiz, ahora en vivo, Shabbat Shalom, amados ajim, nuevamente, un gusto de saludarles, esta es la plataforma, a través de la cual, hay varias, pero en esta ocasión, vamos a poder ver, lo que es, el comercio marítimo, en este instante, por ejemplo, vemos, que todas las flechitas, hay de diferentes colores, hay verdes, hay rojas, cada una de ellas, representa un barco, y como vemos, aquí, en este panorama mundial, pues hay muchísimos barcos, que están transitando, en este momento, llevando diferentes mercancías, petróleo, gas, metal, etcétera, el pensar en barcos, amados ajim, no nada más, es limitarnos a petróleo, y el pensar en petróleo, no significa, nada más, limitarnos, a pensar en combustibles, sabían, ustedes, ya nos lo ha ministrado, nuestro amado Roe, que a través del petróleo, se hacen productos alimenticios, y productos de salud, bueno, vamos a visitar, vamos a ir un poco, a lo que es Medio Oriente, y vamos a acercarnos, a lo que estamos hablando, que es el canal de Suez, miren, vamos a ir, el canal de Suez, está en el Mar Rojo, está para ser más específicos, aquí, este es el canal de Suez, en este momento, vean ustedes el tamaño, este es un lago, que se llama el lago Salado, y aquí adelante, perdón, este es el lago, el lago Salado, y aquí es donde están, en este momento, varios buques formados, miren, está cerrado en este momento, pero ya hay buques formados, vamos a ver, en este momento, qué barco, aquí lo estamos viendo, es un barco, que se llama Reina Alesia, en este momento está, aquí ustedes pueden ver, la última hora, en donde dio su ubicación, en este momento, está esperando, entrar al canal de Suez, es un barco, que transporta granos, y que viene desde Italia, y va, en este momento, hacia el canal de Suez, vamos a ver, un poquito más, acerca de los detalles, del barco. Quiero hacer una aclaración, este amado Roel Luis, amados, estamos transmitiendo en vivo, esto que nos está explicando, nuestro amado Roel Luis, está en vivo, hoy es día viernes, 22 de diciembre, del año 2023, y son las 6 de la tarde, con 33 minutos, en el centro de México, sígueme amado Roel Luis. Hombre, entonces acaba, miren, aquí de hecho, podemos corroborar, lo que nuestro amado Roel, nos acaba de decir, la última posición, recibida, fue hace un minuto, aquí aparece el horario, en el horario universal, que es el que manejan, los aviones, y los barcos, para tener un mismo, horario, independientemente, de la zona del mundo, donde estén, está estacionado, en el canal de Suez, es un barco, como ya lo dijimos, que transporta granos, y que va, de Italia, hasta el momento, hacia el canal de Suez, probablemente, después de ahí, tenga un itinerario, pero no, no lo podemos acceder, y así está bien, para los fines, que nosotros necesitamos, y así, podemos ir revisando, no solamente, el canal de Suez, sino también, el estrecho de Ormus, y otros muchos puertos más, pero veamos, amados, me voy a ir, a la parte inferior, todo esto, es el mar rojo, quiero ver, quiero que veamos juntos, nuestro amado Roe, lo que es, donde están atacando, los hutíes, en este momento, aquí está, esto es el Yemen, lo que estoy señalando, este es el Yemen, es un país grande, sin embargo, esta parte, la parte, precisamente, que da, hacia el mar rojo, es donde, está en control, de los rebeldes, aquí por ejemplo, veamos, permítanme acercarme, cuántos barcos, en este preciso momento, están entrando por ahí, y veamos la cercanía, que tienen, entre donde están navegando, y donde está la costa, prácticamente, están, coloquialmente, se dice, a tiro de piedra, es decir, están al alcance de la mano, ahora, estos barcos, por ejemplo, vamos a ver este, este barco, es un petrolero, es un barco, que se llama, pez espada, vamos a ver, un poquito más para allá, y que está transportando, petróleo, desde un puerto, que está, permítanme un momento, todo esto es en vivo, miren, viene desde la India, y se dirige, vamos a ir hacia atrás, viene desde la India, y va hasta Puerto Said, en, Egipto, se dan cuenta, toda esta información, la tiene al alcance de la mano, prácticamente cualquier persona, que utilice, estos sistemas de navegación, aquí vemos, que su última ubicación, fue hace 22 horas, es posible que esté, o bien estacionado, o que se haya quedado, sin señal, en el transponder, en el radio, por así decirlo, y así podemos ir revisando, cada uno de los puertos, ya les mostré, en este momento, lo pequeño, que es el, el estrecho, del estrecho, de, en este caso, del Mar Rojo, permítanme un momento, ahora vamos a ver, el estrecho de Hormuz, dense cuenta, que estos dos, estos dos estrechos, el canal de Suez, y el estrecho de Hormuz, miren la cantidad de barcos, que están transitando por ahí, el canal de Panamá, ciertamente es muy importante, y recordemos también, que también se vio en problemas, en este año, debido a la sequía, hubo momentos, donde también tuvieron que cerrarlo, porque no había, suficiente agua, para poder, llenar los embalses, y que los barcos, transitaran por él, vamos aquí, al estrecho de Hormuz, y nuevamente, vamos a buscar, un barco, nuevamente, miren, es un petrolero, que va, en este caso, va, me parece, si no estoy mal, permítanme un momento, de China, vamos a verlo, sí, de China, viene del puerto de Qingdao, y se dirige, aquí vamos a verlo, hasta Port Dickinson, si no estoy mal, en Malasia, el puerto de Qingdao, entonces, es una cantidad, amados a Jim, tremenda, tremenda, tremenda de barcos, y, y si esto, lo, vamos, porque es una estrategia, de guerra, y sabemos que, con esta información, que nuestro amado Roe, nos está dando, esto, cambiar el panorama, de un día a otro, es muy rápido, les comentaba yo, en el material, que preparamos, el canal de Suez, se cerró, porque un barco, se atoró, nada más, no fue necesario más, ahora, en el caso, del estrecho de Hormuz, hemos sabido, a través de noticias, que Irán, ha tenido la capacidad, de interceptar petroleros, ha tenido la capacidad, de interceptar, muchos barcos, muchos barcos, que transitan por ahí, con mucha facilidad, vamos a revisar, por ejemplo, aquí, en el canal, de Panamá, vamos un poquito, para acá, ahí está, vemos que es un canal, que también tiene, mucha actividad, y también es pequeño, aquí, están pasando, por ejemplo, un barco, que se llama, Perla Báltica, sí, va a diferentes lugares, va de Pensilvania, a Puerto Bolívar, pues, esto es solamente, un pequeño panorama, amados a Jim, de todo lo que, se mueve, en este preciso instante, en todo el mundo, veamos la cantidad, de barcos, que están transitando, a través de diferentes puertos, y que todo eso, puede cambiar, cuando el Eterno, así lo disponga, conforme a las profecías, de la noche a la mañana, en un día, como todo lo que, ya vivimos en 2020, el que le entienda, que en un día, prácticamente, cambió el mundo, y no casualmente, fue un 11 de marzo, entonces, es cuanto puedo compartirles, le cedo la palabra, a nuestro amado Roe, Todagabá, por permitirme este espacio. Todagabá, Rubén Luis, por apoyarnos, hace tiempo, me llamó la atención, porque, fuimos al puerto de Veracruz, está aquí cerca de Tehuacán, son tres horas, entonces, estando en el puerto, viendo los barcos, y demás, nuestro amado Rubén Luis, dijo, este barco, se llama, fulano de tal, entonces, con esta aplicación, él me dio, todos los datos, del barco, a dónde iba a ir, que de ahí, se iba a dirigir, hacia Estados Unidos, después a Canadá, etcétera, todo, todo, es más, bueno, ahora voy a entrar a cosas chuscas, para que no pongan esa cara, sabíamos, si el capitán, se había bañado o no, como ven, si se puso tal con los zapatos, bueno, volviendo a lo serio, hermanos, miren, esta, a ver, esa, una toma de esto, cada flechita, como nos dijo, nuestro amado Rubén Luis, roja, o verde, o azul, lo que sea, es un barco, lo puedes hacer más así, abierto, la toma, al contrario, si no, eso, miren nada más, que es eso, o sea, que, que increíble, no, ahora, esto, se va a lograr, es decir, ahorita la guerra está, hacerle la guerra, valga la redundancia a Israel, que no, que no, permitan que lleguen barcos, ahí a Israel, y demás, está la cosa bastante seria, amados aquí, y vamos a volver, a leer el cuarto sello, a ver, con todas estas aplicaciones, que hay, se queda uno, maravillado, ¿no? Apocalipsis 6, verso 8, a ver, véanlo, mire, y he aquí, un caballo amarillo, y el que lo montaba, tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, recuerden, el infierno, le va siguiendo, porque va haciendo su cosecha, no, el cielo, no dice que el cielo, y luego dice así, y le fue dada potestad, sobre la cuarta parte de la tierra, eso es una, una cosa terrible, ya lo ministré, en una recta final, para matar con espada, con hambre, subrayen lo de hambre, como las primeras noticias, que les mostré, y con las fieras, con mortandad, y con las fieras de la tierra, ahora vamos a Mateo 24, recuerden que en Mateo 24, el Eterno está hablando de varias cosas, y entonces está hablando de los dolores de parto del Mesías, y entonces, el Eterno va dando señales, es decir, que un sello lo desata, y es un sello por año, pero hasta la segunda venida de Yahshua, la segunda venida, hacia Israel, el monte de los olivos, pero vean como dice Mateo 24, verso 7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, y ese es el cuarto sello, como ya vimos, el cuarto sello va del verso 4, de Mateo 24, hacia el verso 8, el quinto sello, va del 9, al 2, perdóneme, del 9 al 20, aunque ahí, hace un paréntesis, nuestro gran señor Yahshua Mashiach, nuestro gran Adón, y habla sobre lo del templo, que ya ministré hace como 15 días, un miércoles, y vamos a seguir aprendiendo profecía, que nos queda, meditar en esta administración, que las profecías se están cumpliendo, ante nuestros propios ojos, porque ya empezó a haber hambruna, ya empezó, en varios países, ya no tienen para comprar granos, y además, atención a lo que voy a decir, hay una gran, cuando tú veas que X país, no voy a mencionar países, X país dice, bueno, yo voy a donar tantas millones de toneladas de grano, a este país, también eso es mentira, créanme, no creamos todo lo que vemos en las noticias, porque si no, entonces estaríamos mal, eso de aquí a cuándo, a veces los países se ayudan unos a otros, con el fin de cobrarse después los favores, y si hay guerra, entran, pero hay mucha mentira en todo eso, hermanos, no lo crean, me voy a poner de pie, amados, ajín, creo que nos quedó bastante claro, que ya, el tiempo es muy corto, bendito eres ya, Shohamashiah, Abba, por tu. Gracias.